Yeah Estoy, que pase el escoro a cualquiera lo pienso Porque siempre le gusta y luego le da pa' joder Me voy a toda pero me arrepiento Porque después no sé qué hacer, sé que le va a doler No acelere la cosa, dale el paso Yo llegué a tu vida por tu cuerpazo Y por tu boquita, por tu carita, mami Yo quería humarte, te enamoraste Te fuiste en sentimiento, diablo, lo dañaste Quería humarte, te enamoraste Te fuiste en sentimiento, diablo, lo dañaste Yeah Yo te dije a ti que no te enamorara Que lo tuyo y lo mío era una noche na' más Te fundiste cuando te lo puse en la cara A las tres de la mañana no dejes llamar, no, no Esto no te toca más, no, no Aprendí a disimularlo, ahora no vengas a dañarlo Di que soy tu homie, yo de churonomi Los quisieron fotos, no soy a histori No digas que me las sacas cuando ando honey O que te singa con la noche la moly Carita linda pero te me pongo naughty Una diablita que te sube a la glory Sobame el toto con tu rock 40 Una baby, no te aprecha, I'm sorry Quería humarte, te enamoraste, te fuiste en sentimiento Diablo, lo dañaste Quería humarte, te enamoraste, te fuiste en sentimiento Diablo, lo dañaste Estoy aspecha con tu culito, tu boquita y tu tetica Fácil te la doy, mami, cuando me la gritas Hasta Franco se le va la vista No me gusta la santa, yo quiero la putica Y eso es lo que me gusta de ti Que tú no te limitas a una friki Todo bien, pero te fuiste en una No sé por qué así tú me torturas Si quieres matar, pues matamos Tú misma lo dijiste, que no era pa' casarnos Y eso que al comienzo te la daba en buena Parece que se me fue la mano Yeah, yeah, a tu intención ya le llegué Me quiere involucrar No quiero conocer a tu mamá Quería humarte, te enamoraste, te fuiste en sentimiento Diablo, lo dañaste Quería humarte, te enamoraste, te fuiste en sentimiento Diablo, lo dañaste All in, I'm see La reina Daddy 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 Yeah Alén Exit Five Zuliano Tsunami Paulus Music Oye, qué bonito el suena 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 Oye, qué bonito el suena